El viernes 6 de noviembre, Futuro Público, de la compañía Vertebroteatro en Villa del Río, un espectáculo gratuito que podrán ver en el Teatro Olimpia el viernes 6 de noviembre, a partir de las 8 y media de la tarde. La entrada es gratuita, pero pueden recoger su invitación hasta completar aforo en la Casa de las Cadenas. Futuro Público, una obra en la que participa nuestro paisano Juan Diego Calzada, el viernes 6 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Olimpia de Villa del Río.